Cuento a mí lo mismo que ayer, otra vez he caminado desde el atardecer y tomaba de mi madre hablando de mi amor Vuelvo a vivir y vuelvo a cantar, vuelvo a cantar con orgullos y a ti, llero, señor, muchacha, papá, pero mi cielo azul, porque se pareja de mí como una luna quita el mar, al mar, al mar, y así tu suco va bien color y ven las violetas cuando sale el flor y me fuma mi corazón Cuento a mí lo mismo que ayer, otra vez he caminado desde el atardecer y tomaba de mi mano hablando de mi amor Vuelvo a vivir y vuelvo a cantar, vuelvo a cantar Oigo cantarles cuando me siento, me guíe tu pelo a mi todo lo entiendamos mirando al mundo sin color como la luna sabe reflejar el sol